de la ciudad de la ciudad de Recuerda, este y todos los domingos te llevamos en vivo los partidos de la Copa Same Desde el Polideportivo de Llano Grande de Cartago Este domingo, por el tercer lugar, jugarán el Real El Alto de Oriamuno frente a San Martín de Juan Viña En TV Cartago Digital apoyamos el deporte porque sabemos que el deporte es salud TV Cartago Digital Deportiva